pero la parte del hincho las partes del hincho tú puedes coger cualquiera de ellas y ponerlas en cualquier canción y todas se van a rapear igual exactamente igual es que suena muy simple son todo pareados 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 y pareados es que no es cierto es cierto que siempre rimo haciendo pareados y ellos hacen estructura pero sin significado yo hago rap a narrar con las cosas que me han pasado la poesía pagantía lorca y antonio machado hacía mucho que no daba una clase a un toyacón eres el tercero puedes llamarme el profesor y hoy te has quedado sin recreo agua han llamado a la poli un chivato que no sabe ni coger ese boli con ojeras de junkie y un blanco de maría y un vocabulario propio de guardería nunca he tenido que ir a un curro habla del caballo con cerebro de burro se inventa historias de palos con pinchos dicen que es un toyaco y que su nombre es el hincho sé que tuviste que poner nombres de poetas en google y buscar rimas para que encajen con el resultado pero no te apures que yo te dejo mis apuntes para que subas de nota en el examen de pareados otra víctima del sistema educativo español agradece al público del rap tu reinserción no me canso de enseñar al toyacón lección tras lección por cierto ibas a la misma clase que santa flor tanto vender la moto de la cárcel y violentos si pudieran hablar en medios los que aún siguen dentro no saldrías del chabolo por chote y por membrillo haciendo de chapero por jabón y cigarrillos pero que puedo esperar de alguien cuya formación se ha gestado en el aula de educación especial que se dedicó a robar a gente humilde por drogarse le mandan callarse y se queja de abuso policial abuso es que por rimar haya raperos en la cárcel y que algún otro tuviera que escaparse y aunque sean casi peor escribiendo que tú para ellos es degradante ver tu cara por youtube y no estoy a favor del bullying y menos por dinero porque no podías comprar los libros como otros alumnos pero cual es la excusa ahora que haces cajón cabrón eh podrías comprar y leerte al menos uno no es que seas de calle es que eres idiota yo me cuelgo de la mierda porque es un valor seguro pero ese dedo del medio te lo metes por el culo yo no te hago la pelota como el war o como el chota y para los dominicanos solo eres otra bitch que tirarse como para los Bloods Cardi B la diferencia es que ya has ido lista usando su físico con orejas de guismo no puedes decir lo mismo PRI claro que no eres Antonio Machado no pillas su simbolismo ni contratando a Dan Brown eres Dalí delatando poetas rojos frente a Franco Lorca era homosexual tú solo otro maricón agua han llamado a la poli un chivato que no sabe ni coger ese boli con ojeras de junkie y un blanco de maría y un vocabulario propio de guardería nunca he tenido que ir a un curro habla del caballo con cerebro de burro se inventa historias de palos con pinchos dicen que es un tollado y que su nombre es el jincho estoy cansado de dar clases analfabetos lo digo desde el respeto a quien no pudo estudiar pero no es tu caso por mucho que quieras convencernos menos robar para fumar y más haber robado cuadernos ¿ves? lo fácil que es victimizarse culpar al bullying de que el colegio lo dejaste los niños no se burlaban de ti por lo que crees es porque al leer los libros los cogías al revés si quieres tirar indirectas al menos mil nombres como hiciste con Kady Kid Keo y Omar Montes si no uses la escucha fácil de no hacerme famoso desde el foso te lo digo que estás muerto si respondes el típico que roba un bolso y grita puta policía la misma a la que decías donde estaba la maría hablas de la patrulla huidas delincuencia y ruina tu solo has visto la patrulla en la tele es la canina quince años mayor y parezco tu hermano chico para usar agua y jabón no hace falta que seas rico el mismo que dejabas caer en duchas por la chuta me alegra que el rap te aleje del trabajo de puta conoces tus derechos y no tus obligaciones el toyaco del hip hop el tonto de los ladrones que roba un coche y hace que un taxista se estrelle y al venir la policía llora porque no le traguen y aunque tengas cara viejo me permites un consejo no hables de la mujer como un agujero en la carne teniendo en cuenta que tienes la boca de un conejo entiendo que tu única opción de relación sea pagarles siempre el mismo flow frases mismas voces en la misma entrevista dijiste roboces te pusieron en un cara a cara con un policía y acabaste chupándosela como en comisaría eres rosalía del rap pero dando pena la apropiación cultural es tu modoso operandi querías ser scar y solo eres una hiena con orejas de dumbo llorando al ver fuego como bambi maltrato policial que coño sabes tu de eso en bilbao hay gente encarcelada por quemar un cajero a los que se les aplicó la ley antiterrorista y la doctrina parot para dispersar a presos pero tu robas a gente pobre secuestraste a una persona luego lloras porque un poli le mira el culo a tu hermana no quisiste acabar el colegio e ir al instituto tu no eres un quinquillero neto eres un kinky bruto y perdona que me ría pero eres mas falso que la pistola con la que entraste en aquella panadería la diferencia entre tu y alguien que roba por comida es que uno es por necesidad tu solo para comprar maria agua han llamado a la poli un chivatro que no sabe ni coger ese boli con ojeras de junkie y un blanco de maria y un vocabulario propio de guardería nunca he tenido que ir a un curro habla del caballo con cerebro de burro se inventa historias de palos con pinchos dicen que es un toyago y que su nombre es el hincho ya sabes como va esto ok primera clase el pareado yo tú que vas de que eres de la calle ya sabes como va esto la primera es gratis ahora que no digáis que es por dinero este beat es de uso libre sin monetización en youtube venga llama a la policia di que te han disparado mil palabras en un solo dia pro mi hermano como no van a controlar a nosotros unos roboces a unos humanos no